¿Puedo pasarme la Liga Pokémon solamente con un chiquito y frágil Booper? Eh, 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 a ver, ¿cómo que puedo? ¿Será Podemos, no, caballero? Efectivamente, Ragmon, porque hoy os hemos traído una colaboración épica, mis capitanes y capitanas. Somos dos hombres con un mismo destino. Mientras este pequeño anfibio de color azul y yo nos reventamos la Liga Pokémon de Rojo Fuego, su hermano esquizofrénico y Ragmon harán lo mismo pero con la Liga de Pokémon Esmeralda. Este dúo de Booper jamás destacó por tener un alto IQ. Sus padres los abandonaron al poco de nacer y esto les generó numerosos traumas. Mi Booper, al ser de un color especial, iba por la vida con la percepción de la realidad totalmente alterada, llamándose Rayquaza y pegándose a la mínima de turno. Por otro lado, mi Booper tuvo que cargar con un gran peso durante toda su vida. En el colegio se reían de él debido a que se llamaba prácticamente igual que una hamburguesa del Burger King. Harto de esta situación, decidió cambiarse el nombre por otro que fuese épico e intimidante y que nada tuviese que ver con su pasado de sufrimiento. Big Mac. Sí, lo sé, ya os he avisado de que este Pokémon nunca destacó por tener un alto IQ. Pero en su mente sonaba genial. Joder, el gran Mac era perfecto. Así pues, ambos Boopers se hicieron una promesa. Nos volveremos a encontrar cuando hayamos alcanzado el éxito. Ragmon y yo nos encargaremos de hacer su sueño realidad. Las aventuras de Big Mac las podéis disfrutar en este mismo vídeo. Pero en cuanto acabéis de verlo, id corriendo al canal de Ragmon para descubrir si Rayquaza alcanza la victoria. Link en la descripción. ¿Listo, compañero? Listo que alisto, colega Capi y compañero Big Mac. Pues vamos allá. Let's go. Muy bien, comencemos por la estrategia que llevaré a cabo para completar este desafío con Big Mac. Basándonos en las normas que Ragmon y yo hemos acordado para hacerlo todo más interesante, he de elaborar el mejor set posible para mi pequeño Booper. Sus stats son pura mierda. Miren esos 15 puntos de velocidad. ¡Wow! ¡Increíble! Sin embargo, su abanico de movimientos está realmente bien. Aprende maldición, terremoto, amnesia... Se pueden hacer cositas bastante jugosas. Sets variados y diferentes. Y yo ya lo tengo claro. Voy a convertir a Big Mac en Goku. Doble equipo para activar el Ultra Instinto. Maldición para chetarnos al más puro estilo Kaioken. Terremoto para reventar culos. Y Rayo Hielo para encargarnos de los Pokémon a los que el terremoto no les afecte. Pero, Capi, Booper tiene 25 puntos de ataque especial. ¿Cómo, Chota, vas a conseguir derrotar a Pokémon como Gengar o Kiarados solo con Rayo Hielo? Buena pregunta. Resulta que tengo un plan secreto completamente infalible para situaciones como las que has planteado. No mames, Capi. ¿Cuál es? Paciencia, amigo. Cuando llegue el momento, lo descubrirás. El reparto de EFs quedo tal que así. Centrándome en potenciar la vida y la defensa especial en vez de la física, puesto que con maldición me la puedo ir subiendo poco a poco. Naturaleza audaz, la cual sube el ataque y baja la velocidad. Objeto equipado restos y habilidad absorbe agua por si Lorelei comete algún que otro fail. ¡Estupendo! Nuestro Big Mac está bien armado y preparado para darse de guamazos contra todos. Listo para convertirse en Goku. ¡Vamos con todo! La primera víctima de Big Mac será la mamacita Lorelei. No tiene nada eficaz contra nosotros, por lo que esto no debería ser difícil. ¡Hora de activar el Ultra Instinto! ¡Eso es! ¡Dios mío! ¡Nuestra evasión sube, pero nos siguen pegando! ¡Ese Diugon es un mago! La foca por fin empieza a fallar. Toca tirarse el Kaioken. Por uno, por dos, por tres y a reventar cabezas. ¡Pum! ¡Cayó uno! El granizo nos jode bastante, pero solo tenemos que seguir esquivando y acertando terremotos. ¡Maldito oso rosado retarded! ¡Wait! ¡Paren todo! ¡Se suponía que mi buper tenía absorbe agua! ¡Dios mío! ¡No se la puse! ¡Se me olvidó! ¡Soy un desgraciado! No importa, hay que seguir hacia adelante sin mirar atrás. Deja de granizar, pero nos dormimos. Si logramos despertarnos antes de que Jinx conecte un golpe, la victoria será nuestra. ¡Vamos, Big Mac! ¡No pasa nada! ¡Segundo intento! ¡Volvemos a meternos todos los bufos posibles y a disfrutar de la matanza! ¡Adiós, foca! ¡A dormir, vagina! ¡No nos hizo bostezo! ¡Menos mal! ¡Pa' tu casa, Sloughbro! ¡Esto ya está hecho, mis panas! ¡No, por favor, no! ¡Vale, solo queda Jinx! ¡No te confundas, Big Mac! ¡Me están grabando! ¿Esto qué es? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dios mío, lo tenemos todo en contra! Recuerda tu sueño, Big Mac. Sé un Sigma Chat y supera el enamoramiento. ¡Perfecto, pequeño cabezón! ¡Lo conseguiste! Pequeño inciso antes de continuar. El reto de Buppel no forma parte del universo canónico de pasarnos la liga de Kanto. Este es un desafío especial extra, por lo que aún nos queda un Pokémon que cerrará el equipo de Kanto antes de pasar a una nueva región. Dicho todo esto, sigamos con Big Mac. Con flashbacks de Vietnam en mi cabeza debido a lo muchísimo que sufrí contra el Salaman Biche de Bruno en el reto de édito, me aventuré a enfrentarme a él junto a nuestro Big Mac Super Saiyan 5. Sabía que, con este cabro, no había nada que temer. Bupper me daría la venganza que tanto anhelaba. Prepara el culo, amigo, que te lo voy a abrir en canal. Power up tremendo con la doctrina egoísta y músculos potenciados con el Kaioken. ¡Empieza el show! ¿Qué te pasó, Bruno? ¿No soportaste el estilo Big Mac? Venga, pequeñín, remátalo. A por la vieja cachonda de Agatha, señores. Hora de usar Rayo Hielo. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Ahora es cuando entra en escena nuestro plan infalible secreto. Si agotamos todos los PPs de nuestros movimientos, podemos optar a Combate, el cual, al estar potenciado por nuestro Kaioken, será devastador. De acuerdo, lo tenemos, pero obstáculo. Si Gengar nos acierta un tóxico, estamos muertos. ¡Al lío, señores! Bueno, si ya de paso nos llevamos al fantasmón con Rayo Hielo, mejor que mejor. Lamentablemente, el fucking Golbat conectó demasiados golpes. Necesitábamos llegar con más vida por Houter. Tuve que repetir el mismo proceso una y otra y otra vez. Vamos, hombre, la repetición es la madre del aprendizaje. Sí, mi sensei, tienes razón. Esta vez conseguimos debilitar al Golbat rival con casi toda la vida. ¡Claro que sí! A Houter le faltaron huevos para tanquearse los potentes Rayos Hielo que le metimos directamente en el orto. Y ahora comenzó la fiesta de combate. ¡Destruir a Agatha! ¡Logrado! ¡Grande Big Mac! ¡Vaya Lance! ¡Otra vez por aquí! ¿Ya se te pasó la depresión? ¿Regresaste del bar? ¡Cierto! Recuerden que estamos en otra línea temporal a la original del Capi. Pues ni modo. Toca aniquilarlo. No hay de otra. Mismo proceso de siempre. A chetarse bien duro y a tratar de tumbar a Guiárdos con puro rayo hielo. ¡Santa madre! ¡No quitamos ni el huevo! ¡Sólo nos quedan dos PP's! ¡Vamos joder! Día triste, mis panas. Lo único que podía hacer aquí era volver a agotar los PP's de Big Mac para volver a recurrir a combate. Y más pronto que tarde pudimos empezar a destruir Pokémon. Los dragones de Lance eran más resistentes de lo normal, por lo que sería más complicado debilitarnos de un solo golpe. De hecho, acabaríamos necesitando un mínimo de dos para cada Poké. ¡Sólo quedan los dos Dragoner! Conecta la furia, pero aún con el daño residual de combate logramos aguantar. 46 puntos de salud son suficientes para tanquear el daño residual de combate. ¡Sólo tenemos que esquivar el movimiento de Dragoner! ¡Vamos Big Mac! ¡No! ¡Nos ha faltado muy poco! ¡Pero se puede, capitanes! ¡Se puede! Segundo intento. Necesitamos un poquito más de suerte y ya está. ¡Venga, Booper! Movimientos agotados, combate, entra en escena. ¡Chao, aro Dactil! Entra Dragonite y sale en un segundo después del criticazo que le metemos. Nos comemos un enfado del dragón azul, pero Big Mac está demasiado OP. Último Pokémon de Lance. Situación muy parecida a la anterior. ¡Aquí se decide el encuentro! ¡Oh! ¡Le ha metido hasta el ketchup en la cara! ¡Buenísima, tío! ¡Ahí estamos, joder! ¡Hemos destruido a Lance! ¡Sólo nos falta a Azul! ¡Ya estamos aquí, Big Mac! ¡La sala del campeón! ¡A un solo paso de cumplir tu sueño! Recuerda el abandono de tus padres. Recuerda lo mucho que se rieron de ti. Recuerda tu promesa. Y ahora convierte todo eso en ira. ¡Vamos a ganar! Bidiot nos atacaba con golpe aéreo, por lo que debíamos activar el Kaioken cuanto antes. Nos dejó con poca vida, pero confiaba de lleno en el ultra instinto del bueno de Big Mac. Tuvimos un golpe de suerte con un crítico necesario para minimizar el daño recibido y tumbar al pajarraco. El árbol huevudo falló y Big Mac aprovechó para cribillarlo a terremotos mientras esquivaba literalmente todo. Con las pelotas como planetas, Buper elevó su doctrina egoísta hasta el infinito y más allá delante de uno a la cazón. Para acabar destruyéndole de un solo ataque. Salió Raidon a enchufarse más Kaioken. Nos la pela completamente. ¡Estamos locos! Un doble equipo para hacernos los chulos y a mandarlo para el lobby. Arcanine entró para intimidarnos, pero era demasiado tarde. Big Mac ya se había convertido en un dios. ¡Hasta nunca, perro! Todo se decide aquí y ahora mi fiel anfibio cabezón azul. ¡Acaba con esa tortuga! ¡Ya está! ¡Conseguido! Nos hemos pasado la liga de Pokémon Rojo Fuego solamente con un Buper. Tremendo reto el que nos hemos marcado, ¿eh, tío? Mi alma se ha partido y de su interior solo ha salido un polvo remanente. Mi conciencia ahora fluye con el viento. ¡Pero qué cojones! Algo me dice que el pana Ragmon ha sufrido mucho con este reto. Sinceramente, Buper ha sido uno de los Pokémon más OP que he traído al canal. O más bien, la estrategia doble equipo maldición. ¡Estaba demasiado rota! ¡La p*** madre! Espero que os haya encantado este desafío, mis panas. Recordad que me ayudáis muchísimo si me dejáis un tremendo like al vídeo, si os suscribís y activáis la campanita si sois nuevos, y si compartís el vídeo con vuestros y vuestras colegas. La semana que viene os traeré el reto de As en Alola y próximamente cerraremos el arco canónico de Kanto con el último integrante del equipo. El Capi se despide por aquí, muchas gracias por todo y hasta la próxima. ¡Chao, gente! ¡Adiós! ¡Adiós!